Y mi Virgeniña Queremos hoy cantar Proteger nuestras vidas En nuestro caminar Tú serás el modelo Para nuestra juventud Danos fuerza y anhelo Transformados en virtud Aquí mi Virgeniña Queremos hoy cantar Proteger nuestras vidas En nuestro caminar Venganos de tu alegría De tu paz y de tu amor Seré nuestra gran amiga Para serlo así de Dios A ti mi Virgeniña Queremos hoy cantar Proteger nuestras vidas En nuestro caminar Ella ya goza Empieza goza Amor Con flores a María, con flores a María, que Madre Muestra es. Muchísimas gracias, Ángela, por este un año fabuloso. 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 Gracias, Ángela, por este un año fabuloso.